¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Conocéis este aparato? Es la base de una máquina que causó una revolución. Hoy en la serie Grandes inventos que cambiaron la historia, vamos a conocer la máquina de vapor. Es increíble pensar que un solo invento haya podido cambiar el mundo. Antes de la máquina de vapor, todo era distinto. Viajar, la agricultura y fabricar cosas dependía de la fuerza de las personas, de la ayuda de los animales o del capricho del viento. Y claro, todo iba muchísimo más lento. La máquina de vapor hizo que los medios de transporte, como los barcos o los trenes, empezaran a ser más veloces. Y así las personas y las mercancías pudieron ir de un sitio a otro mucho más rápido. Y también los trabajos que antes se realizaban a mano o con la fuerza de los animales, empezaron a hacerse con máquinas. Casi todo se podía hacer con menos esfuerzo. Se crearon fábricas, muchas fábricas. Y las ciudades crecieron y crecieron. Y el mundo se transformó. Todo esto ocurrió entre los siglos XVIII y XIX. Y se llamó Revolución Industrial. Fue importantísima. Pero la historia de la máquina que hizo posible ese cambio comienza mucho antes, en el siglo I después de Cristo, con Herón de Alejandría. Herón de Alejandría fue un ingeniero y matemático griego. Y gracias a sus inventos, se le considera uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Herón sentía gran curiosidad por la fuerza del vapor. Y experimentando con él, inventó la primera máquina que se movía, gracias a la energía térmica. Esta que veis aquí. Y la llamó Eolipila. ¡Vaya nombrecito! La Eolipila consiste en una esfera hueca conectada por dos tubos a un recipiente lleno de agua. Una especie de olla tapada. El recipiente se calienta. El vapor, que no tiene por dónde escapar, sube por las tuberías hasta la esfera. Y de allí sale por unos tubos. Como el vapor sale con mucha fuerza, la esfera gira. ¿Lo veis? Y os preguntaréis, ¿para qué sirve esto? En ese momento, para nada. A Herón no se le ocurrió nada útil que hacer con el aparatito. Y a pesar de que en ese momento causó sensación, terminó convirtiéndose en un juguete para niños. ¿Os imagináis? Pasó el tiempo. Y varios inventores intentaron aprovechar este juguete para darle un uso más práctico. Aunque todos sin demasiado éxito. Hasta que un ingeniero escocés, llamado James Watt, le introdujo algunos cambios. Y la convirtió en esto. En la máquina de vapor. Pero, ¿cómo funciona? Pues es muy fácil. Mirad, mirad. Parece magia, pero es algo muchísimo mejor. Es ciencia. En una caldera se echa carbón y se prepara fuego. El fuego convierte el agua en vapor. El vapor sube por las tuberías con muchísima fuerza. Tanta fuerza que empuja esto, que se llama pistón. Hacia un lado y hacia otro. Hacia un lado y hacia otro. ¿Lo veis? Cuando se mueve el pistón, mueve también los mecanismos que empujan la rueda. Esta rueda se llama rueda de transmisión porque a su vez hace girar otras ruedas. Y con este mecanismo podemos mover casi cualquier cosa. Como veis, los grandes inventos, los grandes cambios, no suceden de un día para otro. Y lo más probable es que no sean obra de una sola persona. Para lograr cualquier objetivo, se necesita curiosidad, estudio, esfuerzo e imaginación. ¿Quién le iba a decir a Herón de Alejandría que su juguetito terminaría cambiando el mundo? Adiós, amigos. Hasta el próximo vídeo.